qué pasa mis queridísimos cracks que venimos con otro vídeo hoy vamos a ver una técnica que se llama semitonos o trama de semitonos o no sé cómo lo conozcan es el efecto ese que les dan a los diseños que son para serigrafía que se ven como puros puntitos y definen agua la cara o definen algún diseño en específico no sé como les decía ahorita algún rostro o alguna imagen escudo no sé ya dependiendo lo que les pidan a cada uno algún animal un león un tigre no sé pues lo defines como se parece como a una tinta y te da un efecto muy muy chingón hoy vamos a ver cómo hacerlo para los fondos oscuros para prendas negras porque pues el proceso es distinto tanto para prenda negra que como para prenda para prendas claras creo que todos sabemos eso todos son bueno los que son serigrafistas los que vamos aprendiendo pues ya saben son dos procesos distintos hoy vamos a verlo para fondos oscuros pero antes que nada los invito aquí a suscribirse al canal para que chequen todo el contenido que estado subiendo contenido muy bueno que les va a servir a todos para que sean unos cracks ahí del diseño enfocado a la serigrafía y no sólo a la serigrafía vas a poder hacer muchas cosas más voy a estar subiendo mucho más contenido ahí denle clic a suscribirse para que no se pierdan contenido y aquí está el otro canal alternativo que lo estoy haciendo como para videojuegos para desestresarnos charco torreo y demás de vez en cuando ya que estemos cansados del trabajo un jueguito y nos desestresamos sin más que decir vámonos al vídeo cracks excelente cracks ya que te suscribiste al canal muchas gracias muchas gracias a todos los suscriptores ya dos mil ochocientos dos mil ochocientos días casi los tres mil muchísimas gracias a todos la verdad que estoy muy contento gracias y ahora sí vamos al déjenme minimizar esto primera que nada puedes tener la imagen en sí esta imagen que yo voy a usar me la pidió un serigrafista de hecho no sé si es de méxico de no sé de dónde sea pero igual me la mando a hacer sería esta la que yo voy a hacer este demanda que yo voy a hacer primeramente tenerla que hago cuando yo ya la tengo primero checar que tenga calidad para eso te puedes ir aquí a google las rastras las rastras clic derecho buscar imagen y la va a buscar yo le doy aquí todos los tamaños aquí dice grande ok ya seleccionamos y aquí te dice el pixelaje 1080 x 1920 1063 por mil 820 en sí pues cambia pues no cambia nada es lo mismo voy a descargar esta un ejemplo la descargó guardar imagen y me voy a ir a aquí ok a esa me dice que es una web está no la puedo descargar porque pues está en alguna web vamos a ver esta guardar imagen como ésta sí me dijo es jpg que la guardamos listo una vez ya tenía nuestra imagen tenemos que tener nuestro editor de d pues nuestro editor para fotografías o nuestro editor que usen nuestro editor que usen para diseños de serigrafía si se dedican a eso y si no pues yo se los comparto ahí en el canal están pueden checar el canal ahí tengo los tengo corel photoshop illustrator y otros programas más que se los comparto con todo gusto en lo personal este diseño lo voy a hacer yo en photoshop nos vamos entonces photoshop aquí está si no lo tienes ahí en el canal está para que pases y cheques se instala de una forma muy fácil rápida sencilla no duras ni si me es que duras más en descargar lo que en instalarlo así que échale para que empiece ahí en tu hacer diseños en tus tiempos libres acá que no sepas qué hacer arrimar unos diseñitos te vas enseñando y después vas generando hasta dinero con los diseños que hagas ok una vez abierto arrastramos nuestra imagen que queremos que hay aquí simplemente ok vámonos listo que es lo primero que se hace lo primero que hay que hacer este base para fondo oscuro de hecho así nos tendría que quedar en la playera como se ve aquí porque en sí esta sería la playera negra pues estas todo esto sería las tintas todo eso sería la tinta lo quería ya en la playera estampado y cómo vamos a ver ese efecto ok primero aquí tenemos nuestra imagen la desbloqueamos necesitamos el candadito que tiene aquí igual si quieren control jota la duplican por si acaso y usamos es le quitamos el ojito a la otra para ver los cambios nomás en la en la copia y entonces nos vamos a imagen nos vamos a ir a tamaño de imagen ok aquí nos pone 72 píxeles por pulgada de resolución yo les recomiendo que le pongan o 600 o 300 en esta ocasión lo voy a hacer en 300 de hecho aumenta el peso para que también tan tiempo si su peces está chida y aguanta la carrilla denle a 600 que les quede de calidad si no aguanta tanto la carrilla 300 si no pues le van bajando para porque de chida yo se los recomiendo 300 para arriba ok aquí en centímetros pues aquí ya le dan el tamaño de hecho está seleccionado esto no lo va a ser la proporción lo voy a hacer a lo ancho de un tabloide doble carta es 11 por 17 pulgadas pero yo lo voy a hacer de 26 centímetros porque en el tabloide creo que máximo en el normal cabe como 26 y medio para que no corte el diseño entonces nos quedará 26 por 38 leamos ok vamos allá nada convirtió ok control 0 para ver toda la imagen listo primer paso de ahí quedó cuando vamos a la imagen en modo vamos a convertir la escala de grises para que sea de una se podría decir una sola tinta ok listo ahí ya le tenemos una tinta verdad ahora si quieren resaltar algún detalle o algo lo podemos hacer sencillamente en ajustes aquí en el solecito es el brillo y el contraste le damos podemos subir el contraste sube los negros el brillo sube los blancos entonces aquí se ve el cambio ok voy a subir un poco el contraste allí en 21 y el brillo esto para que nos sirve para que nos defina como aquí en los ojos y partes pequeñas como estas para que nos defina el punto se puede decir igual si no quieren tanto brillo se quita un poquito igual bueno lo voy a dejar allí donde estaba en 15 ok ya la tenemos así ese podría ser el segundo paso entonces ahora hay que combinar estas capas seleccionamos las dos dejando control seleccionamos la otra y ya se seleccionan los dos y con la combinación de teclas control shift alt y e ups es que presiona otra tecla y ya me va a sacar lo del gpu bueno ahí está ya lo quité otra vez control alt shift y la tecla e les crea la combinación de estas dos capas se las crea en una entonces voy a quitar el ojito hasta la voy a borrar me voy a quedar con esto esta es la que ya está trabajada ok ya que la tenemos así los siguientes pueden y se pueden irse a imagen pero la imagen y invertir ok bueno aquí no lo veo porque nunca lo hago desde el menú de aquí yo simplemente le doy seleccionamos la imagen control más la letra y listo ahí nos invirtió el diseño que ahora si esta es la tinta todo esto es la tinta blanca o tinta gris tinta del color que le vayan a meter a su playera eso es lo que es la tinta ya que la tenemos así ahí se ve pixelidad y demás pero pues no importa el efecto en el efecto ya no se echa de ver ok ya le tenemos así ahora nos vamos a ir a imagen ajustes no modo y mapa de bits les va a decir que acoplar las capas y demás ok aquí quien sabía ustedes les aparezcan 72 igual 75 no se le ponen 300 aquí que está en trama de semitonos le damos en ok aquí es a una tinta así que no importa el ángulo ni la lineatura igual si se las quieren mover bueno la lineatura sí sí importa porque pues es el tamaño del punto más bien lo que no importa es el ángulo si lo quieren mover igual muevan lo que sea una tinta es va a ser la misma el mismo resultado entonces lo voy a dejar a 40 esa le sirve para malla 90 maya 120 ok recuerden que aquí lo que pongan es la mitad de la malla entonces pues sería una 90 pueden usar la 90 o la 120 igual aquí les queda el punto un poco más grande le damos en ok listo aquí ya nos hizo el trama si ven ya nos quedó el tramado de semitonos ahí ya está todo todo eso ya la tinta ok y pues si se ve como diabólica la mona verdad entonces ahora ya para este este documento lo guardan control chip s lo guardan donde ustedes quieran ya que lo guardaron leo o si no le dan control chip s se van aquí guardar como ok guardan el archivo en photoshop para que lo tengan allí editable lo pueden guardar antes de los pasos porque van los pasos que hicieron y pues ya no más pasará el paso del del semitono se puede decir este ya es el semitono ok ya está en puntos entonces este ya está listo para imprimir voy a crear un nuevo archivo 11 por 17 300 escala de grises 8 bits crear ánimo aquí ya lo tenemos nos regresamos a este nos vamos a canales con dejando la presión a la tecla de control y clic izquierdo seleccionamos nos vamos a selección invertir ok ya no seleccionó solo el diseño le damos control c control c y le damos en el documento nuevo lo pegamos ok estos puntos que se ven aquí es porque la imagen venía como se los voy a mostrar la imagen venía como con eso eso contaminación y si ven igual lo que yo hice como ya la tenía hecha y demás pues simplemente agarró el borrador y se borra verdad igual no no todas las imágenes pasa eso las que no tienen ese esa contaminación como está pues va a quedar el puro diseño pero en sí pues yo tampoco no me tardé tantísimo en la contaminación en este caso lo voy a dejar así y ahora van a ver cómo quedaría estampada en su playera si quieren saber cómo queda estampada nos vamos aquí en capas otra vez quitamos el fondo ahí ya nos hizo la png se podría decir nos vamos aquí y le damos color uniforme ok y le damos negro que sería nuestra playera negra la ponemos abajo del diseño seleccionamos el diseño control más y para invertir así quedaría nuestro diseño ya estampado obviamente como les digo esto estaba contaminada con eso yo ya la tengo hecha de hecho pues ya sin sin estos puntos ni nada de eso pero pues para que van cómo quedaría diseño estampado en su playera quedaría así la verdad que pues hay que hacer la comparativa si gustan ok ok esta es la original y esta es la que quedaría en su playera estampada la verdad que conserva bastante el detalle lo conserva bastantísimo si ven es mucho el detalle que conserva la verdad pues quedaría muy chingona ya en una playera estampada entonces esta es la técnica que se usa para para usarla en fondo oscuro ya después que vieron cómo se ven su playera y demás que ya les gustó pues quitan esto la imagen otra vez control y para que quede eso negro así como en negativo se puede decirlo así en archivo guardar como el tiff yo los guardo casi siempre en tiff porque porque de hecho aquí está porque el tiff si la abrimos en en photoshop nos vuelve a dar los pasos como si aquí yo edite tengo más más capas no sé no me va a dar otra vez los pasos como si fuera un archivo de photoshop y a la vez sirve como archivo de imagen conserva más el detalle y demás entonces les recomiendo guardarlo en tiff o en pdf igual como aquí ya le dieron tamaño el tiff respeta el tamaño ya no más cuando vaya le dicen a su impresor sabes que lo quiero en 11 x 17 y en tamaño real para que porque ves que la van a encajar y así y pues nos sirve le dicen que en tamaño real igual es va a estar a los márgenes la imagen de hecho si se fijan la de la monalisa tiene como un margen entonces este margen todo esto es es la hoja 11 x 17 y el diseño aquí está le den encajar o no el diseño va a salir a la medida que ustedes pusieron entonces ya le ponen su nombre el que quieran no se muestra nuestra prueba semitono que ahí le damos guardar y aquí nos dice compresión si lo quieren comprimir se los recomiendo en jpg aquí al máximo al 12 lo demás lo dejan como está ok que el tamaño de las capas y ok y listo ya tienen su diseño listo ya vieron cómo se se ve en la playera ya vieron que se ve muy bien se ve muy muy chingón entonces ya lo único que le falta por hacer ir con su impresor imprimir en mantequilla en fotolito en acetato en lo que lo impriman van revelan y hacen su lote de playeras de rameras de lo que hagan y los va a quedar bien chingón y 100% que se les va a vender esta es una técnica muy chida en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo hacer en fondos claros para no hacer tan largo el vídeo y no llenarlos tanto de información no saturarlos ahí espero que les haya gustado de ser así no olviden suscribirse ahí reventar a likes el la manita activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de vídeos nuevos y compártelo ahí con sus amigos serigrafistas y con amigos hay que que le estén ahí hallando el diseño enfocado la serigrafía enfocado que sublimación no sé y compártanselo para que la información pues no sólo se queda aquí da que les sirva a todos y qué mejor para ganar dinero entonces nos vemos hasta la próxima cracks